El agente de la Secretaría Nacional Antidrogas que mató a la niña Viviana Paredes Zanotti en un fallido operativo ya fue identificado por el Ministerio Público. Sin embargo, el dato se mantendrá en reserva hasta que se reúnan más elementos y se presente la acusación formal, informó la fiscal Karina Sánchez. El pasado 18 de junio, agentes de la Senat realizaron un operativo en un establecimiento ubicado en la ciudad de Nueva Italia. El objetivo del procedimiento era la aprehensión de traficantes de marihuana. Los agentes antidrogas atacaron por error la camioneta de la familia Zanotti Cavazzoni, que recibió más de 20 impactos de bala y cuatro ingresaron al interior del vehículo. La fiscal explicó que ya se conoce la participación de cada efectivo. Si bien son nueve los imputados por la acción, no todos utilizaron sus armas aquel día. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.